A Larry Hernández, mi compa, sus dientes le siguen jugando mal las pasadas y por eso está teniendo un mal día, Larry. ¡Ay, Larry! Bueno, familia, les platicamos. Larry estaba en Guadalajara echándose ahí un taquito en México en un restaurante de carnes muy fino cuando se sintió que dijo, ¡Ay, güey! Se me cayó otro diente. ¡Pero, wow! Llamó a un consultor oriental que estaba cerca y le abrieron a la una de la mañana. Él explicó que le hicieron un trabajo en el 2017 y tenía un diente provisional que se le cayó. ¡Ah, ya lo saben! Se lo vacilaron muchísimo. ¡Ay, no, no! ¡Qué horror! Se lo cotorrearon. ¡Qué pena, qué pena! Ya saben que hay que ir al dentista, nada provisional. Sí, lo más padre fue que la verdad que Larry se burló del mismo, se reó y dijo, ¡Güey! Se me cayó el diente y le volteaba a ver a un compadre y le decía, ¡Compadre, volteé! Y volteaba sin el dientito y se reía. ¡Ay, no, 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 no! Bueno, dentro de todo la pasó bien, por lo menos. ¡Ay, no, no, no!